Yo creo que en mi corazón me va a perder el amor Cariño, me voy a sentir por ti Si que me hagas bien, me ha quedado, me equivoqué Yo también, no voy a estar aquí Y tú me despido, te pides, te voy a borrar Y tú como esta locura, que no estoy aquí Tu alma ahora para no llorar, para no escuchar Para no olvidar, que muere el corazón y un día en el amor Para no ser un día, te voy a olvidar Tú como esta locura, tú como eres por ti Porque yo también te sigo, porque yo quiero en ti Cuando te sigo ahora, tú como eres por ti Tú como eres por ti, te voy a borrar Y tú como esta locura, que no estoy aquí ¡No ya me vi, de hecho lo que sea! ¡No te diso, no te diso, no te diso, no te diso, no te diso! ¡Lo que nos damos, no te diso no te diso, no te diso! No te diso, no te diso, no te diso, no te diso! No te diso, no te diso, no te diso! Se reversa, se reversa, se reversa, se reversa, se reversa, agachadito, 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 agachadito. Yo quiero que van a la gente más animada, más gente más arriba, más fuerte, más fuerte, me voy a llevar a su corazón. No me quiero dejar este tema, a todas las mujeres que les falta, agachadito, agachadito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!